Se vienen varias inversiones, tanto federales como estatales, y sobre todo locales. Nos vino a beneficiar el tema del República, que al final de cuentas viene siendo un tema federal. Lo mandan al Estado y el Estado y el Presidente de la República deciden que lo utilicen los gobiernos locales como mejor les parezca. Eso fue un beneficio, fue un extra. Vienen inversiones del Estado grandes, inversiones en temas de cómo guiar el agua en hogares de las lluvias y todo lo que se da. Que son inversiones importantes para la ciudadanía, pero también generan esa confianza en ciertos sectores de la ciudad por tener la seguridad. Y como comentas, pues sí se da un año donde sí tenemos el tema de la política interna. Pero fíjate que afortunadamente tenemos un cabildo, se podría decir, muy ordenado, puede ser un cabildo muy trabajador. Yo creo que lo han visto, el alcalde la verdad tiene excelente relación con ellos. Tiene esa comprensión donde hay esa apertura de ambos lados.